Antes de comenzar recuerden que el próximo mes de octubre tendremos el seminario de inversiones versión presencial el 12 de octubre en Madrid y el 19 de octubre en Barcelona y el siguiente 10 de noviembre tendremos seminario de inversiones presencial en la ciudad de México es imperdible. Hola los saludos les habla Angelo Rico director de Experium.es a continuación quiero compartir con todos ustedes algunos criterios que desde mi punto de vista tienen una gran relevancia para nuestras finanzas personales y por supuesto su uso correcto en gran medida determinará nuestro futuro financiero el nuestro y por lo tanto el de nuestras familias por favor presta mucha atención porque estoy totalmente convencido que un conocimiento profundo acerca de los siguientes criterios acerca de los siguientes conceptos tiene el potencial de convertirnos en seres humanos más productivos en seres humanos que son capaces de hacer más cosas con el dinero que ahora mismo están ganando y por lo tanto en seres humanos que se podrán mover mucho más rápido hacia sus metas y especialmente metas de tipo financiero y el primer criterio que quiero compartir y comentar con ustedes es el siguiente siempre debemos estar dispuestos a mover gran parte de nuestro dinero hacia activos que tienen el potencial de generar más dinero no nos debemos quedar únicamente con el dinero depositado en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros y desarrollando un poco mejor este concepto debemos decir que únicamente el dinero en movimiento es capaz de generar más dinero y que solo deberíamos dejar depositado en nuestra cuenta corriente o en nuestra cuenta de ahorros la liquidez necesaria para solventar o financiar eventos inesperados como un despido como una enfermedad o sencillamente porque dejamos de generar ingresos debemos comprender que cuando nosotros únicamente nos dedicamos a ahorrar dinero el que se está volviendo rico con ese dinero es el banco el banco toma nuestros ahorros y se lo presta a otras personas y con ello obtiene un rendimiento o también el banco puede decidir invertir en la bolsa ya sea en renta variable o en renta fija el hecho es que los bancos toman nuestro dinero para hacer negocios y que por lo tanto si sencillamente nos dedicamos a ahorrar y a depositar el dinero en el banco nosotros nos estaremos convirtiendo en el negocio del banco ahorrar es muy bueno pero ahorrar es apenas la parte inicial y la parte más básica de nuestro camino hacia la libertad financiera ahorrar es bueno porque nos permite como seres humanos desarrollar hábitos importantes como la paciencia, la constancia y la disciplina pero únicamente ahorrando no estaremos permitiendo que nuestro dinero tenga la oportunidad de expandirse y de multiplicarse debemos desarrollar la mentalidad necesaria para convertir el ahorro en inversión para convertir la certidumbre en riesgo debemos darnos la oportunidad de identificar activos que tengan el potencial de generar más dinero porque si lo hacemos de esta forma estaremos haciendo que el dinero trabaje para nosotros y esa es la clave del éxito financiero el segundo criterio que quiero comentar con ustedes es el siguiente todos deberíamos estar dispuestos a asumir algo de riesgo y eso tiene que ver mucho con el primer punto un porcentaje de mi cartera o un porcentaje de mis inversiones o un porcentaje de mis ahorros debe estar destinado a productos de alto riesgo es decir, yo debo desarrollar el apetito por riesgo pero atención porque esto tiene matices nosotros antes de determinar cuánto dinero dedicaremos a operaciones de alto riesgo antes de eso debemos determinar cuál es nuestro perfil de riesgo cuál es nuestro perfil psicológico de riesgo recuerden que nuestro perfil de riesgo como inversionistas está determinado por las siguientes variables la primera de ellas nuestra edad la segunda por nuestro carácter la tercera por nuestra situación económica y la cuarta con aquel tipo de inversiones con las que nos sentimos cómodos por lo tanto podría pasar que tienes 20 años pero te sientes incómodo cuando inviertes en activos de alto riesgo y esto tiene que ver con tu carácter entonces te las repito para que las apuntes y las tengas en cuenta tu perfil de riesgo está determinado y esto no va en orden de importancia está determinado por tu edad por tu carácter que es tu perfil psicológico por tu situación económica y por aquellas inversiones con las cuales te sientes cómodo haciéndolas y por lo tanto no deberías hacer aquello que te hace sentir incómodo o que te pone nervioso entonces es importantísimo determinar cuál es nuestro perfil de riesgo una vez identifiquemos claramente cuál es nuestro perfil de riesgo allí si podríamos determinar o podríamos calcular cuál es la cantidad de nuestro dinero o el porcentaje de nuestro portafolio o el porcentaje de nuestras inversiones que dedicaremos a inversiones de alto riesgo pero el hecho es que siempre 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 debemos estar dispuestos a asumir algo de riesgo el tercer criterio que quiero que ustedes entiendan y comprendan es el siguiente no debemos tener gastos pasivos importantes que te dejen sin la posibilidad de invertir por ejemplo una persona podría decidir no tener auto desde hace unos 6 años por lo que evita en el camino la mayor sangría financiera a la que nos podríamos enfrentar comprar y mantener un auto si tienes automóvil y vives en una gran ciudad debes hacer bien las cuentas de cuánto te cuesta por año mantenerlo y cuál es el costo de oportunidad de no invertir ese dinero pero este ejemplo que acabo de poner con un automóvil lo podríamos poner por ejemplo con otro tipo de gastos pasivos que podrían no parecer tan importantes que por el contrario son pequeños y que se denominan gastos hormiga gastos hormiga es la mensualidad que pagas por ejemplo por netflix hbo o cualquier tipo de televisión por internet o satelital un pequeño gasto o un gasto hormiga son aquellas suscripciones que tienes y que todos los meses las pagas y las pagas y las pagas y que por lo tanto erosionan tu capacidad de ahorrar y que por lo tanto erosionan tu capacidad para invertir porque restan de tu flujo de efectivo mensual debes hacer las cuentas porque todos tenemos gastos hormiga los gastos más grandes son evidentes y debemos hacer el cálculo del costo de oportunidad estoy comprando un pasivo que me genera gastos y que por lo tanto retira dinero de mis bolsillos cuál es el costo de oportunidad de invertir ese dinero en activos que meten dinero en mis bolsillos y el cuarto criterio que quiero que tengamos en cuenta es el siguiente todos debemos estar dispuestos a reinvertir el producto de nuestras inversiones pero yo quisiera ir un poco más allá todos deberíamos estar dispuestos a invertir una parte de todos nuestros ingresos puede ser que en este momento nuestros ingresos estén representados por nuestro salario únicamente o los ingresos estén representados por el negocio que ahora mismo gestionamos pero el hecho es que independientemente de la actividad económica que ahora desempeñemos no nos debemos dedicar únicamente a ordeñar como si se tratase de una vaca lechera a esa actividad económica debemos comprender que la clave del éxito financiero viene dado por dos factores el primero de ellos es la acumulación y el segundo es la reinversión del capital debemos acumular para tener un colchón financiero y atender imprevistos que pueden ser tragedias naturales pueden ser enfermedades etcétera existen un montón de cosas imprevistas que nos podrían impedir seguir generando ingresos en el futuro de manera constante pero también debemos tener un colchón financiero del cual un porcentaje debemos dedicar a reinvertir todos deberíamos reinvertir porque reinvertir es lo que aumenta nuestra capacidad para generar más dinero reinvertir es lo que aumenta nuestra capacidad para aumentar la velocidad con la que el dinero llega a nuestras vidas reinvertir es lo único que nos permitirá en algún momento lograr la libertad financiera debemos constantemente estar reinvertiendo el producto de nuestra actual actividad económica en la misma actividad si es que ella es productiva o en otras si es que encontramos usos más productivos a nuestro dinero esta será la forma en la que explotaremos y llegaremos a nuestro máximo potencial y esta será la forma en la que le permitiremos a nuestro dinero trabajar mucho más duro de lo que nosotros trabajamos por dinero antes de terminar recordar que el próximo mes de octubre tenemos seminario de inversiones exactamente el 12 de octubre en la ciudad de madrid y el siguiente 19 de octubre tendremos seminario también de inversiones presencial en la ciudad de barcelona a continuación durante el mes de noviembre dictaremos el seminario mentes millonarias en ciudad de mexico los boletos las entradas están en preventa no te lo debes perder 9 de noviembre ciudad de mexico mentes millonarias y el 10 de noviembre estaremos con el seminario de inversiones también en ciudad de mexico no te lo debes perder es una gran oportunidad para que estés en un evento presencial conmigo me despido y como siempre si este vídeo te añade valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal de youtube solo te pido dos cosas como siempre la primera de ellas suscríbete a él si crees que nuestro contenido añade valor a tu vida y la segunda que hagas clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones del mismo modo si tienes temas que tengan que ver con los negocios con el emprendimiento o con las finanzas personales por favor escríbelo déjalo abajo en los comentarios suelo leer todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo a